Muy buenas a todos. Estamos a punto de terminar con todo esto. Sumeragi está a punto de caer. Y lo más importante, estamos a punto de salvar a Yul y a Lumen. Así que vamos allá, la última misión. Rumbo al firmamento. Misión Idolatría. Gumbolt se enfrenta al maestro al firmamento, el poderoso Nova, quien se ha apoderado del poder de la Musa, en nombre de sus inamoviles creencias. Vamos allá, tenemos que salvarlas. H civil, la paz no då, no me la drifo. Vale, no lucho. Ah! Ese человека no23 por la posibilidad de librarse aquí. Oh! Si la gente volvió desde allí por el segundo lugar, mi personaje no siempre le gusta, porque que quieres leer aún? Ya entonces regresamos gaming, no seguro. ¡Esto es lo que tienes que hacer! Ahora tendríamos que ganar la fuerza de la ciudad de Tras lamente, no se la está bien.... menor y... 3,4,3,3,5... 3,5,0,5,0,5,0... No, 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 no... Te digo que estás perdida, pero no te vayas. Lo voy a hacer. ¿Jual está esto? No, no, no puedo hacerlo. ¡Jule! Das es una cosa que tengo que ver lo que quiero. Ya tiene que pasar a la gente para que no haya tiempo para ver el poder, ¿no es así? ¿Que yo le puedo recordar? ¿Quién quiere quitar a alguien que esté bien bien? ¿Puedo que haces como una cama? Deigo, no el resto de cosas. Si sales, te voy a hacer algo THEM. ¿Quién quiere que sea una cama? ¿Cu-bien esta vez con una cama? Este es el que te ayuda a llegar. Estaba de la cama o tres veces, ¿que? ¿Que pasa con la cama? ¿Eres un miserable? Sí, creo que es el que fuera una cama. Por solo que chicos, tu esperabas para detener a alguien que te haré. He pasado algo que te haré. Tienes una buena pregunta. Te haré. Y tu propio discurso. Y yo te haré el tiempo para ver más cosas. Si no, te haré. Y eso me haré aquí... Pero no, me hacía que yo que no me puede ser. Si no me ha olvidado. Que no me ha olvidado. ¿Vas? Ni una buena buena pregunta, si tienes alguna buena idea. ¡Eso es! ¿Que se parezca que se ha corretado? ¡Isto es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡Se ha caído hablarle! ¡Se hace saber! ¿Y quién nos va a dar esas clases? ¿Tú? ¡Pues siempre! ¡¿Katá logramos?! ¡No podemos ir! ¡Para que toque! ¡Para que así se aprende! ¡Limbre algo tan simple! ¡Suscríbete y activa la campanita! Si, ¿Ere?. ¿Puedes disparar el puente? ¿Puedo disparar? ¿Suscríbete a este punto? ¡¿.Has visto? ¡Puedes disparar a este punto! ¡Vas a disparar! ¡Que se siente! ¡Has visto! ¡Hum, hum, hu! ¡Portar! 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 ¿Si esto se va a afectar? ¡Selta el boss! Observarme de seguimiento... ...G soulade... ... Vamos... Hazmeryanme desawayo... Hey, tío... Si fuér knewasy... ¡Si espero que la alucina no quedes! ¡Me cae! Vierta... ... Gracias... ...Va unüt signo... ¡¿Que paso lo que habis? ¡Hazlo de detenido! ¿Y que con esto no serás mejor? ¿Como se puede nacer? Ya hubo la unión, solo si no existe en la puerta de la puerta, y si te buscas a la puerta de la puerta, es golpearko. ¡Es el sonido de la puerta! ¿Sol, por ejemplo, se les va a intentar lograr que se mueva? ¡Es el puerto! ¿A la final de tu estas nuevas esas? Gracias, vas a ver. I-Sogos ¿Que me tuvió? Por eso que te he visto si te estás cerca de este espacio. Si, puedes averiguarlo. No has dicho que te has encontrado con una opción. Si, puedes ver que he encontrado alguna opción porque tu tenías que perder el extremo. Si, puedes ver que no te has encontrado tu espacio. No tienes que abandonar la opción. Y si, no necesitas que estén, y no tenemos la opción. Si, puedes averiguar el tipo de recorrido que te Stress Planeta esté aqui... Eso es $1. Pero... ¿Que tal es donde se acuerda? ¡Pues camino! ¡Pues camino! ¡Puedes remerner el cuadro de cartas! ¡Vamos a ir a Fátir! Pero tenemos que derrotarle, si, tenemos que derrotarle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿No lo has visto? Si, y luego, puedo volver a la palco. Si, pues el chico está en un lugar real, voy a buscar un minuto. Es una oportunidad mucho de la palco. Se me ha dejado. ¡Eso maldito, se lo ha quedado! ¡Sabe que voy a poder ocupar la palco! ¡Esto es nada! ¡Vamos! ¡Pero, si, que! Pues vamos a ponerle un minuto. ¡Muchas gracias! ¡En serio, ponemos por mi casa, no me quedas sin el minuto! ¡Pero si no te gusten! ¿Es que no es capaz de buscar una libertad del mundo? No quiero decir que sea un futuro. Si, ¿es que es como un futuro? ¡Oh, no quiero! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que no te desee de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Cada la siguiente Season! ¡Porque nose! ¡Ja, jefe! ¿Que nos ha llegado ahora? Si, ¿qué puedo creer que esta en laderrama? Si, ¿que hablo mejor? ¡Seguete! ¡Pero vea que esta en donde se me mas, y que es como la bivalentía! ¡Si, lo he hecho! ¡No! ¡Que no, si, lo he hecho! ¡Pues lo que voy a retirar! Heo, pero hay días que deberías de verte. ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Espera! ¿Has matado a Coppen? ¡Aquí está! ¡O sea, él está! ¡¿Esto no sabes qué ha tenido que ma erstmalas?! ¡No me lo creo! ¡Has matado a Coppen! ¡Pero por qué? ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Le quedé! ¡Debería que se publishing! ¡No! 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 No! ¡No! No! Eso no puede estar pasando, no. Soco eso... Estás pasando la forma de hacer esto... Eso es, estimulante. Se puede escuchar, el señor es el mismo. Si tu quieres escucharte. Es que yo le estoy pegando un poco de un duper. Esto no es por el resumen. Su bien estás en el duper. ¿Te doy la regla? Si, no lo has dejado, por lo menos... Oh... ¡Vamos con tenis un perrito con el camino! ¡Sí, tuya, venga! ¡Puedo volver a la solución! ¡¿Te quiero volver así?! ¿Tengo que ir a la solución para que ese este? ¡¿Vamos? ¡¿De acuerdo?! No, no, no. ¡Me niego a que acabe así! ¡¿Quieres decirlo?! Este es el camino camino... ¡¿De acuerdo?! ¡Hasta la próxima! ¿La conozca el otro? ¡No! ¡Muy bien! ¡Excelente! El otro lado. ¿Por qué? ¡Que tal! Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Si, si, si! Si, si, si... Si, 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 si... Gracias por ver el video. 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 Gracias.